No me vayas a quedar mal. No, no, está bien. Yo me voy con Anastasia y te alcanzo en el hotel, ¿de acuerdo? No me vayas a quedar mal, porque no quiero pensar que estos cinco años fueron en vano. Bueno, ya mira, ahora por favor, ya vete de aquí, ¿quieres? Voy a luchar por ti, porque te quiero. No voy a ser. Bueno, pero ¿por qué dices que me quieres y me estás chantajeando con ese mugrero del bebé? Tú me obligas, tú me obligas, pero no me vas a obligar a abortar. Yo no te estoy obligando a nadie, escúchame bien lo que te voy a decir. Necesito que me digas por qué me traicionaste. Necesito que me digas cómo fuiste capaz de apuñalarme la espalda. Jefe, yo jamás lo traicioné. Maldita sea, te vi en el club, Renato. Te vi cómo manoseabas a mi mujer. Te vi cómo te le echabas encima a mi esposa. ¿Acaso a eso no le llamas traicionar? Jefe, creo que está un poco equivocado. Yo jamás la tocaré. Todavía no me explico cómo mi padre te tenía tanto aprecio, a ti y a tu madre. Tú nunca sentiste nada por mí. Por supuesto que te quise, Anastasia. Te lo humillaste. Te quise ir mucho. Por eso me casé contigo. Tú eras... Eres la mujer más hermosa y codiciada del pueblo. Y yo, yo te quería para mí solito. Aunque nunca te engañé, ¿eh? Siempre te dije la verdad. Tú sabías perfectamente que eso de la fidelidad no va conmigo. Tú siempre serás la pirujita, hija de ramera de barrio. Cállate, cállate. Cállate, Natalia. Quiero que me digas una cosa, Anastasia. ¿Te gustó? ¿Te gustó hacerlo con los hombres de Quesada? ¡Cállate, imbécil! ¿Cómo no te muevas? Y yo te... ¡Suelta! ¡Suelta! Yo a ti sí te amé. ¿Estás bien? Lo mataste. Sí. ¿De qué le sirve a tu hijo? Papá, sí. Come. ¿No? No te estoy preguntando. Come. Abre la boca. Si te portas bien, no te va a pasar nada. ¿De hecho? Tengo una buena noticia. Ya tienes trabajo. A partir de hoy vas a trabajar para mí. Yo me voy a hacer cargo de ese bebé. Te voy a cuidar. Todo el tiempo que tengas ese bebé ahí adentro. Los tres sicarios están muertos. Los tres sicarios están muertos. Aquí están, jefe. Estos son los malnacidos que le cortaron la cabeza a su hermano Nicanor. Usted me dirá. Vos sabes cuáles son mis planes, ¿cierto? Sí, señor. Quiero que estos perros y que Nataniel Cardona paguen por todo lo que le hicieron a mi hermano. Quiero que los pique. ¿Hasta qué hora los espero? ¿Dónde se habían metido los dos? Ahí estamos ya. ¡Vamos! ¿Rentaste el cuarto? No, todavía no. Estaba esperando que ustedes llegaran. Vamos, pongámosle fiesta a esto. Vamos, vamos. El negocio está en la calle, tú lo puedes ver. El más fuerte sobrevive y se come al pez. Esa punta de pistola está fuera de la ley. Tu palabra vale oro, tú lo sabes, güey. ¿Cuántas vidas se han perdido por la lealtad? Si eres socio, ten cuidado, no me puedes fallar. El honor es lo primero, es más fuerte que el amor. Hoy la calle está salvaje porque saben que estoy. Somos dueños, este sueño, our American dream. Somos bravos, somos fuertes, you know what I mean. Todo aquello que sufrimos son disparadais. Se convierte hoy en revancha como un puño de metal. Tengo valor, no tengo piedad. Es que es para informarle que dos de los nuestros nos quebraron. Y que yo estoy en peligro. Cardona le puso precio a los valientes que entramos en su hacienda. Repito, está en peligro. ¿Me copia? Este papá no le va a gustar ni un poquito escucharlo. Vea, yo necesito refuerzos para poder quebrar al perro de Cardona. Repito, necesito refuerzos. Cambio. ¿Qué o mi hijo? Si me escucha, hermano. Vea, habla con su patrón. Escúcheme muy bien, papito. Si en 24 horas usted no me mata a Nataniel Cardona, yo personalmente voy y mato a cada miembro de su familia. ¿Le quedo claro, mi hijo? Sí, está claro, patrón. ¿Quién es, señor? Bueno, ¿quién habla? ¿Quién habla? Bueno. Bueno. Qué raro. ¿Qué pasó? Pues no sé, un señor que decía que fueras allá afuera a recoger a tu marido. Pero a lo mejor es peligroso, hija, no salgas. No, 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 Renato, sal. Tú primero. Hija, ¿dónde vas? ¿Qué es eso? Ven acá. Ven, 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 ven. Desesperate, Irene, no me importa. No, no, no. No sabemos qué puede ser. Espérame. Bueno, nos pueden balear. Nos pueden balear. No pasa nada, Irene, espérate. Ven acá, que te pueden bañar. ¿En qué estás trabajando? Es lo único que quiero saber. Ya sé que es un negocio de importaciones. Está bien, listo. ¿Qué tipo de importaciones? ¿Qué es lo que están importando, Adán? ¿Por qué no me lo puedes decir? No, no, si puedo, sí, te lo amé. Ah, bueno, ok. Pero... Disculpen, Vero. ¿Puedes pasar? Quiero mostrarte lo que estamos haciendo. ¿Ven? Sí, claro. Pasa. Pasa, pasa. Pasa. Bueno, tú querías saber cuál era el negocio de importaciones que nosotros teníamos y... Bueno, eh... Es esto. Perfumes. Lo estábamos esperando, papá. Buenas tardes, patrón. Miami tiene un mensaje para usted. Aquí, General Vélez. Hable Miami, cambio. Aquí, Miami. Le escucho, General Vélez. Ya le tengo buenas noticias. Procedo a reportar, cambio. Proceda, hermano. Venga, usted me dio un ultimátum de 24 horas para alcanzar el objetivo. ¿Sí o no? Cambio. Hable rápido, hermano. Tengo tiempo, tengo todo el día. Hable. Objetivo cumplido, patrón. El rey ha muerto. Yo mate al rey. Lo mataron. Mataron a Cardona. ¿Y ahora qué, Conrado? Solamente falta que vengan por nosotros. Esto no está nada bien. Primero la güera me encuentra el dinero. ¿Y ahora esto? ¿Qué vamos a hacer? Esperar. Mañana tenemos que ir al funeral. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Yo no voy a ir a ese lugar. Y no quiero que me relacionen con ese tipo de gente. ¿Estás loco? Déjame recordarte que tú también eres de ese tipo de gente. No se te olvida la cantidad de dinero que tienes en los bolsillos. ¿De dónde crees que sales? ¿Sabes qué? A mí me gustan los amigos que son hombres de palabra. Así que, pues, estás adentro. Vos sales para siempre. Shh. Gracias por estar aquí. El hecho de que Nataniel haya muerto no quiere decir que no vamos a seguir trabajando juntos. ¿Y habrá tiempo de hablar de eso, señora? Después. No, no, no. Es que... Es que quiero que confíen en mí. Eso es lo que le hubiera querido. ¿Te pasa algo, hija? No, adelántate, mamá. Adelántate. Reynaldo. Ahí está uno de los tipos que me violó. Es él. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. A propósito, ¿ya se enteró de lo que pasó en Miami? Por si no te diste cuenta, estuve persiguiendo un cargamento, Ripley. A ver... ¿Qué ha pasado en Miami? Pues fíjese nomás. Lanzaron un cadáver desde un helicóptero. Y adivine de quién era el cuerpo. No me gustan las adivinanzas, Ripley. El mismísimo Elías Cabrera Mateluna. ¿Le suena ese nombre, jefe? ¿Qué? ¿Aló? Habla Ferrara. Ahora, necesito volar a Miami cuanto antes. ¡Llevo todo el mundo, pues! ¡Abrite! ¡Qué perra! Vení para acá. ¡Párate! 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 ¡Vení para acá! ¡Suéltame! No, 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 no. ¡Cállate! ¡No se lo llevan! ¡Cállate! ¡No se lo llevan! ¡Papio! ¿Sabes qué? Que los nombres de tu marido se me han... en el atadón del hermano de don Leandro. ¿Sabías o no? ¿Sabías o no, perra? ¡Sí, sí, sí, sabía! ¡Ah, bueno! ¡No, no, 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 por favor, no le hagan nada. ¡Vos te callas, vieja pecojo! ¡También te mato! En mayor sentido, pésame. Anastasia Cardona. Mamacita acá estás más buena. ¡Párate, que te quiero ver! ¡Párate, pues! Vení para acá, vení, vení. Por favor, no deja nada, no, no, no. ¡No, no, no! ¡No dejes que te vuelva a abajo! ¡Nos vamos! ¡Vámonos! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre, compadre! ¡Corre! ¡Vamos, hermanos! La verdad es que eres muy eficiente, pero no sé, como que te noto con miedo. Como que no confías en mí. Pues, ¿cómo tenerte confianza? Pues, todo lo que veo a mi alrededor es violencia, sangre y una guerra donde yo no tengo nada que aportar. No, ¿cómo no? Claro que tienes que aportar y mucho. Además, yo no tengo la culpa de todo lo que está pasando alrededor. Mira, con tu ayuda podemos terminar con el Quesada ese y con todos sus sicarios. Con la ayuda de todos ustedes, juntos. Juntos. Con todo respeto, señora. Pero qué lindo que hará esta mujer, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Es que mi compadre no sabe si va a seguir con el negocio o no. ¿Cómo? A ver, espérense. Entonces, estamos en problemas. A partir de esta noche es que nadie se puede bajar del barco. No sé si me... Necesitamos estar convencidos, empezar con el pie derecho y estar seguros de que nos vamos a hinchar de billete. Porque si no es así, entonces, pues, yo tengo que conseguirme otros socios. Necesito examinar al paciente. Venga, te espero afuera. Espérense, señora. ¿Con quién viene? ¿Quién la está escoltando? Mi escolta está en la cama. No te preocupes, estoy aquí afuera. Espérenme allá afuera, ¿eh? Sí. Doctor, quítenme. ¿Siente el arma que tiene en la cintura, muñequita? Te mueves y te reviento. ¿Te vas a arrepentir? Vas a caminar muy tranquilito hasta esa vano, ¿ok? Yo recibo órdenes. Vamos. ¡Aquí me ves, tranzando otra vez! Muy dura es esta vida, sangrando por la herida y la traición. Sin compasión, this is my flow. Destino clandestino, puso piedra en mi camino. Y ahora estoy luchando otra vez. Con el rey de revancha suena dulce mi venganza. Quiero decir... Si Ninas, Saw, Scot. No. No. En started. Finкие preguntas.